Todo empezó como una broma un día en H1Z1 Estábamos Pipe, Silberg, René, yo y otro gato Cuando de repente los demás se murieron Nosotros desesperadamente íbamos a buscar loot Pero desgraciadamente el compa Ranger me insultó y pues valió verga Eh güey, ¿dónde se cayeron? ¿Para el sur? ¡Ay, soy yo güey! ¿Y quién te iba a disparar, idiota? Ven, agarra esta escopeta, agarra esta escopeta, agarra esta escopeta, agarra esta escopeta ¡Vente, va a meter al tío boli! ¿En dónde están? Ya lo metí a la llamada ¡Ven tú güey! Ven tú Güey, me veo bien pinche y chidi, naco Eh güey, invítenme Ven pa' acá Ven pa' acá, pendejo No te veo Estaba aceptando Ey, Iván, Iván, mete al tío boli Güey, lo estoy aceptando Pero el culero del Silver Me dijo que fuera, güey Me hizo bolas Pues ya metí al Bolívar Verga, me caí Ven, pendejo Ven, Ranger, Ranger, ven, papi ¿Dónde estás? ¿Para dónde voy? Sígueme puta Silver ¿Dónde estás? Me caí Por aquí yo hasta Ya, ya estoy hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba Me caí No te veo, no te veo No te veo, no te veo